En este momento hay un plan y segundo, fortalecer los vínculos comerciales con Haití amparado en un acuerdo de Estado, no de empresarios. Porque yo puedo montar un negocio muy bien en la frontera. Tú me vas a cobrar todos los días mil pesos como dominicano, pero el haitiano me cobra cien. Ah, pero muy bien, yo la monto allá. Y la fuerza laboral, la hora es hombre, lo que manejan recursos humanos, de un solo dominicano me la hacen diez haitianos por el mismo precio. Entonces, al final la rentabilidad es para mí. Sí, pero es que por eso le digo, es un asunto complejo. ¿En qué sentido? De que si nosotros tenemos un 97.3, ¿para qué vamos a hacer un acuerdo? No, es que los Estados no se pueden manejar de forma irregular. Eso es que voy, mira, si tenemos un acuerdo, si tenemos un 97.3, como usted acaba de decir, como usted dijo al principio, económicamente no nos conviene. Ahora vamos a ver el gasto social, que usted no lo puede medir de manera monetaria. Pero a ver, yo quiero corregir, yo quiero edificarte en algo. El que nosotros hagamos un acuerdo internacional con Haití, no significa que el acuerdo, que el pacto no va a ser 97.3. Puede ser ahora 98.2. Es que el acuerdo, pero ven acá, es que el acuerdo no establece, escúchame, el acuerdo establece que tu fuerza productiva le va a ofertar a un país que solamente produce hambre todos sus alimentos. Entonces, si tú no produces alrededor de Haití, tú tienes que comprármelo a mí, que yo lo produjo. Pero ese es el acuerdo que usted está proponiendo de aquí para allá. No, ese es el que usted pide. Es que los acuerdos. Mira, el acuerdo en la práctica no es así. No, por la mesa es así. Es que el acuerdo es una política que tú no me puedas hacer una veda porque tú quieras. Ah, ok. El veda donde lo estamos tomando, de la parte donde nos afecta. Mira, oye, ¿qué pasa? Por eso le hice el comentario. Yo estoy hablando de un acuerdo jurídico. Yo estoy hablando de un acuerdo económico. Pero un acuerdo jurídico. Los estados hacen acuerdos jurídicos. Pero solamente, mira, pero solamente cumpliendo la ley, por ejemplo, de trabajo aquí, del 80-20, ¿se cae el 97.3? No, se cae la economía. Porque ellos son los que están trabajando. Pero eso no se contempla en diplomacia, porque eso es un aspecto económico nacional. Y yo no quiero que mezclen la política interna con la política exterior. Son dos cosas totalmente diferentes. Dime, yo voy a hacerle una pregunta. Dime qué dominicano, yo quiero que tú me busques cinco, solamente cinco, que están dispuestos a picarme una cisterna en la comunidad de los Mamelles y los Farallones, donde es piedra pura. A pico. Perdón. Aquí en Guayacán. Es decir, búscame cinco dominicanos, que yo te lo voy a pagar a 50.000 el metro. Si tú consigues uno, es un ciudadano con muchos problemas. Pero ya no están ahí dispuestos. Entonces, tú tienes que aterrizar a la realidad donde vivimos. Porque las cosas no son como yo quisiera, ni como ustedes quisieran. Es como son. Exactamente. ¿Y a qué viene ese tiano aquí? ¿Y por dónde viene? ¿Cómo trabaja? Ya no viene trabajado. Llegó, es posible que llegó de la misma manera que llegó un tío tuyo a Puerto Rico. De forma irregular. Tal vez no cruzó el agua, pero cruzó el agua. Es que los movimientos migratorios son parte de la humanidad. Son dos tipos de problemas. Pero, por ejemplo, si no podemos vincular, como él dice, el tipo político con los diplomáticos. Ni mucho menos la política. Los ciudadanos ayudaron a ellos a planificarse. Para el día. Sí, sí, sí. Pero no es imposible. Yo planteo que desde antes, desde la independencia efímera, que hay dos pensamientos. Así como el partido rojo y el partido azul, los bolos, los de Eduardo y los de Santana. Nosotros no podemos vivir siempre pensando en lo peor. Debe haber un punto de encuentro donde la sociedad dominicana haga las cosas como deben de ser. No como son. No como lo han hecho. Porque de repente, si tú eres cristiano, y tu papá es borrachón, y tu abuelo es borrachón, y el abuelo de tu abuelo es borrachón, tú tienes derecho a decir, yo a partir de ahora no bebo ron. Y esa cadena genética que me ha acompañado durante 100 años, yo la voy a romper. Tú tienes derecho a romperla. Pero el Estado tiene derecho a romper las malas prácticas del pasado. Por eso yo planteo aquí, en el caso del presidente Luis Abinader, nosotros no podemos definir una política presente con malas prácticas del pasado. Porque el primero no es justo, y segundo, no nos beneficia en nada.